Allí ya lo vemos a Nachito que está haciendo algunos tragos que vamos a compartir en un rato nada más con los chicos que están aquí invitados, tanto Lucas como Tito, Ernesto, en este caso Jiménez que de la comisión del Club Atlético Colón, pero para contarnos algo importante que se va a realizar que ya arranca a realizar, como es esta campaña de socio del Club Atlético Colón. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Charlie. Bueno, nosotros conformamos parte del área social de Colón, un área que creamos en el seno de la comisión directiva, creyendo, es decir, fundamental abrirse al área social, al socio y no darle la espalda, como por ahí se lo venía tratando. Y bueno, uno de los proyectos a corto plazo que pautamos y que lanzamos en el día de la fecha es la campaña de socio. Una campaña de socio en la cual nosotros determinamos como comisión mantener el valor de la cuota que se manejaba en el año 2013. No obstante eso, también hoy vamos a emitir un comunicado de una salvedad de la cuota de enero que salió con el acceso a Platea. Consideramos que lo utilizamos como un recurso extraordinario, pero no estamos de acuerdo con esa medida que ya estaba diagramada con antelación por la comisión directiva anterior. Lucas, contanos en qué se trata o cómo va a ser esto que... Bueno, se viene el sabalero móvil, ¿no? Seguramente en los próximos días, ¿no? Para ir recorriendo en principio los distintos lugares de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. La realidad es que nosotros consideramos como hinchas que hoy tenemos que asumir esta difícil crisis que está pasando en el club, que bueno, muchos colonistas que han estado en la historia de Colón dan fe que es la peor, ¿no? Consideramos que los hinchas tenemos que estar a la altura de las circunstancias y la realidad es que no tenemos que empezar a ser socios, ¿no? Hoy pusimos a disposición, con lo poco que contamos en el club, que es una camioneta que se usaba para... Utilería, Utilería. Sí, básicamente lo primero que proyectamos son una serie de beneficios, los cuales, es decir, aparte de la determinación de la cuota mensual mantenerla, también el derecho a aquellos que se quieran reincorporar a socios de Colón, no paguen las tres cuotas que estaban contempladas, sino que se reincorporen sin ningún tipo de castigo. Eso fue una de las determinaciones que tomamos, son cinco. Perdería la antigüedad en este caso, salvo que se pongan al día, ¿no? Salvo que se pongan al día. Exactamente. Otra de las cuestiones, estuvimos evaluando el tema de las categorías, la primera modificación que sugerimos y que lanzamos hoy es crear un grupo familiar, un grupo familiar que está contemplado, es decir, aquellas familias tipo de cuatro miembros tengan un descuento de un 20% mensual y aquellas que tengan más de cuatro familiares socios tengan un 25% de descuento. No obstante eso, también hemos decidido que aquellos socios también adherentes, que no tenían derecho a voto, de una manera que sean contemplados dentro del socio activo interior, que se va a tratar también en la próxima asamblea, y que tengan ese derecho a voto. Dentro de esa gente, aquellos que se encuentran mayor a 200 kilómetros de distancia van a tener una cuota que se ha bajado, contemplando también los kilómetros y los gastos que se le ocasionan a la gente para poder venir al estadio. Y aquellos que, por ejemplo, un amigo puede acercar a un socio que lleve a un amigo nuevo, ¿también va a tener alguna posibilidad de descuento también? Sí, es el socio amigo, es trayendo dos amigos que no sean reincorporados, sino que sean nuevos en el sistema, van a tener la bonificación del 50% en el mes de febrero. Y otro de los puntos también... Y se mantiene el valor de la cuota, ¿no? Se mantiene el valor de la cuota, que es fundamental, sabiendo también el porcentaje de inflación, que hoy contamos, un 30%. Y después, otro sector, existe también otro beneficio, aquellos socios anuales, que queremos por ahí aumentar un poco el número, no es malo, pero bueno, darle el beneficio que aquellos que se sumen y paguen su cuota anual, darle el beneficio de una cuota menos. Pagan 11 en vez de 12. Bueno, y esto del sabalero móvil que recién tirábamos es la idea, ¿no? Bueno, recorrer distintos lugares de la ciudad, para también, por ahí, aquellos que no pueden acercarse a la sede de Club Atlético Colón, seguramente se irá informando por la página, en distintos medios, obviamente lo haremos saber, para que se puedan acercar, darle esa posibilidad a aquellos, por ejemplo, a la zona norte, por decir, que por ahí le puede costar llegarse hasta el otro punto de la ciudad. En algún momento, seguramente se vaya a acercar este sabalero móvil, seguramente por la costanera, va a andar en distintos lugares, ¿no? Sí, lo que buscamos es justamente eso, descentralizar la sede, ¿no? Llevar la posibilidad de asociarse a todos los barrios, a todos los puntos más convocantes de la ciudad, ¿no? Porque, como te decía recién, necesitamos del socio. Necesitamos del socio, no solo por el recurso económico que genera mensualmente, sino porque el hecho de ser socio genera una pertenencia que se necesita en Colón, ¿no? Se genera la pertenencia que se perdió y buscamos esa participación del INCHE. Vamos a sacar a Colón todos juntos, ¿no? Bueno, le agradezco mucho de haberse acercado aquí hasta Yandra, que es en ATP, que tiene obviamente las puertas abiertas. Entonces, ya vamos a estar informando de la actualidad de Colón, la llegada de los refuerzos, obviamente, seguramente el hincha no pregunta, ¿no? Lo del Atlántida, ya, ya es cuestión de tiempo, como también lo de Lucas Mugni, pero después vamos a ampliar. Pero, obviamente, esto es también fundamental, ¿no? Esta labor que hacen ustedes porque es también el ingreso, ¿no? Que tanto hoy necesita, luego este desfasaje enorme con el que se han encontrado, que los sigue sorprendiendo todavía, día a día, digo, más allá de todos estos días que han pasado, ¿se sigue sorprendiendo encontrándose con algo que nos esperaban? Y cada día nos encontramos con cosas nuevas. Igualmente, se está trabajando en eso, se va a informar al socio con su debido tiempo. Obviamente que hoy tenemos otras prioridades que atender. Y, bueno, esto de la campaña del socio es fundamental, que el socio tome conciencia de que es el momento trascendental de poder aportar un granito de arena al club. Es la manera, acercarse, asociarse y, obviamente, que de esta situación vamos a salir todos juntos. Es un refuerzo más. El socio es fundamental para la actualidad y, más que nada, para el ingreso al club, el ingreso económico. Tito y Lucas, obviamente, agradecidos de que estén. Y más adelante, obviamente, vamos a, para lo que necesiten, la difusión. Ya saben que tienen ATP. Gracias por venir. Gracias. Gracias a vos. Chau, chau. Gracias. Bueno, ahí está, Karim, Vicky, la gente de Colón. Mirá el trago que viene allá. Antes de mandar, pasame el trago. Sí, pero por favor, sí, por favor. Carlos, ¿me escuchás? Ya voy a ir a preparar uno, el trago loco que se viene. A ver, próbalo, próbalo, Tito. A ver, contame qué tal. A ver qué está. Está bien, se ha tomado cada cosa que, imaginate, de esto es algo que... Tiene el col que tenemos que manejar el sabalero. Se ha tomado el col, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Exactamente. Lamentablemente, no lo puedo escuchar, pero le mando un gran saludo. Yo sigo disfrutando aquí del trago, lamentablemente, así que los dejo. Bueno, no quiero hablar con vos, Karim, realmente voy a seguir disfrutando del trago. Chau, chau.